Una de miel en Hawái Acariciando arena Los billetes flotando en el mar Aquí no hay problemas ¿Qué compro aquí? ¿Qué compro allá? Se pasa el día y debo gastar Quiero llevar recuerdos Quiero comprar una palmera Veo cosas bonitas Saboreando frutos del mar Compraré esa montaña Que veo allá Luna de miel en Hawái Luna de miel en Hawái Luna de miel en Hawái Los mozos todo el tiempo Vienen y van El niño no ha llegado Bebe traernos otra botella Luna de miel en Hawái El sueño de algo Ahora volvemos y está todo mal Ya no es Hawái Es Buenos Aires Y todo era tan bello Y cómo podía gozar Ahora se murió todo Estamos acá Luna de miel en Hawái 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias.